Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de noticias semanales en el canal. Si no viste el video de noticias de la semana pasada, acá te dejamos el link para que vayas a verlo cuando quieras. Ahora, sin más, ¡arrancamos! Hola, ¿cómo están? Hoy con el ojo en las noticias, les voy a estar hablando sobre la película argentina que intentará ir a los Oscars, los despidos de Disney y dos novedades más. Vincent D'Onofrio insiste en el rescate de Daredevil, queriendo que Disney continúe con la cancelada serie de Netflix. Dentro de las series de Marvel Netflix, sin duda la favorita de la mayoría es Daredevil, serie protagonizada por Charlie Cox, en la que se contaba la historia de Matt Murdock, un abogado que de niño sufrió un accidente en el que unos residuos radioactivos lo dejaron ciego, pero a cambio le agudizaron el resto de sus sentidos, convirtiéndolo en el justiciero Daredevil. Ya ha pasado un tiempo desde que Netflix canceló por sorpresa la serie Daredevil tras su tercera temporada, tanto que Marvel Studios acaba de recuperar los derechos de Daredevil este mes, por lo que las ganas de rescatar la serie cancelada por Netflix han vuelto. Pero no solo los fans de Daredevil quieren que Disney traiga de vuelta a la serie. El actor Vincent D'Onofrio, quien interpreta a Wilson Fisk, King Pink, en la ficción, se ha vuelto a pronunciar sobre la vuelta de Daredevil. El actor ya compartió en el pasado la petición para salvar a Daredevil. Hashtag SaveDartDevil. Ya hace tiempo que se llevan oyendo rumores sobre el regreso de Charlie Cox como Daredevil en el universo cinematográfico de Marvel. ¿Será una continuación de la serie recuperando todo el elenco? ¿O acaso será una serie reboot con el reparto original? El tiempo lo dirá. Walt Disney Company anunció que va a despedir a 32.000 trabajadores relacionados con las áreas de los parques de diversiones. Es una cifra aún mayor a la que habían anunciado en septiembre de este año, la cual les contamos en otra edición de Con el Ojo de las Noticias, y que se trataba de 28.000 trabajadores y trabajadoras. Recordemos que Disney cuenta con parques de diversiones en todas partes del mundo. Tiene dos en Estados Unidos, uno en California, otro en Florida, tres en Asia, uno en Hong Kong, otro en Shanghai y otro en Tokio, y uno en Europa. De los cuales, de los 203.000 trabajadores de la empresa en general, 155.000 pertenecen a las áreas relacionadas con los parques. Estamos hablando de una cifra bastante alta, que implicó un número mayor en la decisión de las personas que van a despedir, a raíz de que los parques no pueden ser abiertos o no pueden recibir la misma cantidad de gente por la situación sanitaria. O al menos con eso se justifica. She-Hulk, la gran apuesta de Marvel en Disney Plus, será una serie comedia. Un reporte reciente anticipa que She-Hulk será una comedia. Sería la segunda vez que Marvel explora el género tras WandaVision. El universo cinematográfico de Marvel siempre se ha caracterizado por ofrecer momentos cómicos que generan risa entre los espectadores. La gran mayoría de las veces son escenas que no se sienten forzadas y realmente enriquecen, a veces, la experiencia general del largometraje. Aunque la comedia nunca ha sido el principal enfoque de Marvel Studios y Disney, es probable que She-Hulk sea otro tipo de producción. She-Hulk apostará a la comedia. De acuerdo con la información de Murphy's Universe, un portal con buen historial en aciertos, She-Hulk será una serie de comedia y, si la información es correcta, será la segunda vez tras WandaVision que la casa productora explorará dicho género, de forma total y no solo ocasionalmente. El citado medio agrega que Disney está seleccionando a los actores ya que tienen experiencia en el terreno. Asimismo, el reporte indica que la serie pretende mostrarnos la aventura de Jennifer Walters mientras se convierte en una profesional de las leyes de superhéroes, pero sin abandonar los momentos en los que se transforma en She-Hulk para hacer frente a diversos villanos. Si has tenido la oportunidad de leer los cómics, seguramente sabes que She-Hulk se inscribió en la Ley de Registro de Sobrehumanos en Civil War, demostrando así su apoyo a Tony Stark, Iron Man. La producción de She-Hulk inicia en 2021. Murphy's Universe anticipa que la producción podría arrancar antes de la segunda mitad de este año. El plan de Disney era comenzar el rodaje en agosto de este año. Sin embargo, la pandemia del coronavirus atrasó todo. No es la única serie de Marvel perjudicada por esta situación, ya que WandaVision y Falcon and the Winter Soldier retrasaron sus fechas por no terminar la filmación a tiempo. Por el momento sabemos que Tatiana Maslany, quien también participó en series como Orphan Black y Perry Mason, se encargará de dar vida a She-Hulk. Lo más interesante es que su aparición no estará limitada a la serie, pues la idea de Marvel es que también se una al universo de las películas, ya sea como personaje secundario o incluso como protagonista en un film de solitario. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Argentina seleccionó a la película Los Sonábulos de Paula Hernández para que nos represente en la próxima edición de los Oscars. Si bien todavía no tiene la selección definitiva por parte de la Academia de Hollywood para que vaya y efectivamente concurso en la competencia programada por el momento para abril del 2021, la película o el drama familiar protagonizado por Elika Rivas y Daniel Hembler estaría seleccionado para representar a la Argentina. Otra de las películas latinoamericanas que se conoció la última semana que se postulará para concursar en la premiación de los Oscars 2021 es Ya no estoy aquí, una película de Luis Fernando Frías de la Parra que se estrenó oficialmente en la plataforma de Netflix y que también concursó en los premios Ariel de México y que ganó el premio más importante. Así que esta película también se postulará para los Oscars, representando al país de México. Antes de seguir con las noticias, como siempre te pedimos que si te gustan los videos que hacemos, te suscribas al canal, lo cual nos ayuda un montón, te pongas me gusta particularmente si te gustó este video, que toques la campanita para saber cuando sale nuestro próximo video y también puedes colaborar con nosotros a través de Patreon o Mercado Pago, dejamos los links en la descripción del video. Ahora, seguimos con las noticias. The Mandalorian nos prepara al regreso de un villano de Star Wars. Star Wars Rebels es conocido por bastantes villanos icónicos y esta vez parece que uno volverá en The Mandalorian. Los fanáticos de Star Wars esperaban con ansias el episodio de The Mandalorian, en donde aparecía Ahsoka Tano, quien apareció por primera vez en la concluida Star Wars The Clone Wars. No solo eso, sino que Ahsoka nombró a uno de los villanos más peligrosos del mundo de Star Wars. Y este es el almirante Tron. También, Tron fue el villano principal de la serie Star Wars Rebels y se estableció una y otra vez lo realmente aterrador que puede ser. A diferencia de muchos personajes de títulos animados de Star Wars, Tron obtuvo sus primeras historias en otros lugares. Se ha dedicado una serie completa de novelas al personaje y su historia, y los fanáticos todavía están interesados en qué sucede en la conclusión de Rebels. Al final del capítulo 13, The Jedi Ahsoka está luchando contra la magistrada Morgan Elsbeth. Al ganar el duelo, le pregunta a Morgan dónde podría encontrar a su líder, el gran almirante Tron. Esta única línea sonó ruidosamente en los oídos de los fanáticos de Star Wars, porque oficialmente significaba que existía la posibilidad de que este personaje apareciera en algún momento. No debería sorprendernos que este episodio fuera dirigido y escrito por Dave Filoni, quien también reunió a todos estos personajes en Rebels como en Clone Wars. Durante mucho tiempo ha querido llevar a este personaje a un proyecto de live action y The Mandalorian le ha dado la oportunidad. Finalizó la edición número 35 del Festival del Cine de Mar del Plata, que se realizó por supuesto de forma visual y se dieron a conocer las premios series, en las cuales la Asociación de Cronistas del Cine eligió como Mejor Película Argentina a Esquirlas de Natalia Garayalés. Además, realizó una mención especial a Las ranas de Edgardo Castro. La película de Natalia Garayalés también tuvo una nominación y un premio a La Perspectiva de Género, premio impulsado por la Acción de Mujeres del Cine, y por supuesto ganó como Mejor Ópera Prima y tuvo una mención especial a Mejor Edición Argentina. Esquirlas es un documental que se sitúa el 3 de noviembre de 1995, en el cual la fábrica militar de Río Tercero estalló y destruyó gran parte de las familias y los alrededores de donde estaba situada. En ese entonces la cineasta tenía 12 años y contaba con una cámara con la cual jugaba junto a su hermana, pero que captó muchos de los momentos de ese hecho y se convirtieron en un testimonio y realizaron posteriormente, después de 25 años, este documental ganador del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y vamos con las cancelaciones. Amazon Prime Video cancela Utopía tras una temporada. Acá arriba te dejamos el análisis de la única temporada que tuvo Amazon de Utopía. La remake estadounidense de la serie británica Utopía fue cancelada por Amazon Prime Video tras el lanzamiento de su primera temporada. Según todo de Hollywood Reporter, los motivos se deberían a la mala crítica que realizó la prensa y la poca audiencia que tuvo esta serie en el último tiempo. Y bien es cierto que la plataforma no informa las visualizaciones que realizaron los usuarios en este contenido, lo cierto es que se esperaba que la remake de Utopía sea uno de los éxitos del 2020 y no fue así y ni siquiera llegó al gran éxito de la serie inglesa entre 2013 y 2014. Así que por esos motivos decidieron levantar la producción de la remake estadounidense de Utopía. Muchísimas gracias por ver este video de noticias. Como siempre les pedimos que se suscriban al canal, lo cual nos ayuda un montón. Que pongan me gusta en el video, que toquen la campanita para saber cuando sale nuestro próximo video y también pueden colaborar con nosotros a través de Patreon o Mercado Pago. Y si no podés colaborar en ninguna de estas dos vías, nos sirve un montón que compartas el video en cualquiera de tus redes. Muchísimas gracias por ver este video de noticias. Nos vemos en la semana de viernes. Chau! 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 Chau!